Queridas hermanas y hermanos, todos sabemos que ante una pregunta no siempre hay una misma respuesta porque cada persona responde desde su punto de vista, de acuerdo a sus conocimientos, la información que tiene, su experiencia, sus afectos, sus emociones, su deseo de comprometerse o por el contrario, de librarse de compromisos, entre otras cosas. Por eso, Jesús les hace dos preguntas a sus discípulos. Primero, quiere saber qué dice la gente sobre él porque él no se los ha dicho. Él se ha limitado a predicar y a hacer algunos milagros, pero espera que cada corazón descubra quién es él. Lamentablemente, la gente está confundida. Unos lo confunden con Juan el Bautista, quien preparó el camino a Cristo, y lo señaló como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero Cristo es mucho más que Juan Bautista. Otros lo confunden con algunos de los profetas del Antiguo Testamento que han vuelto, especialmente el profeta Elías que defendió la fe ante la incredulidad y la idolatría, el profeta que multiplicó la harina y el aceite para hacer pan, el profeta que resucitó al hijo de una viuda, y el profeta que no murió, sino fue llevado a los cielos en un carro de fuego con la promesa de que volvería a anunciar al Mesías. Pero Cristo es mucho más que el profeta Elías. Cristo acepta con resignación que la gente aún no descubra quién es él y espera que poco a poco con sus obras lo puedan ir descubriendo. Pero Jesús sabe que, a diferencia de la gente común, sus discípulos han estado muy cerca de él. Ellos han escuchado con mayor cercanía sus palabras y explicaciones. Han sido testigos de todos sus milagros. Por eso, Jesús supone que para ellos será más fácil responder y les pregunta ¿Para ustedes quién soy yo? Sin embargo, parece que también los apóstoles necesitan madurar su experiencia. Solo uno, Simón Pedro, fue capaz de responder con una fe madura diciendo Tú eres el Mesías. Nadie se lo había dicho, pero Pedro había llegado a la conclusión de que ningún humano, ningún maestro de la ley o ningún rabino podía predicar como Jesús o hacer lo que él hacía. Por eso, con toda convicción, afirma Tú eres el Mesías. Simón es el primero en creer en Jesús y reconocerlo como el Mesías esperado y por eso será llamado roca, piedra, Pedro. La primera piedra de la iglesia espiritual que Cristo vino a construir. Sin embargo, poco después de la afirmación de Pedro, Cristo les ordena severamente a sus apóstoles que no lo digan a nadie. ¿Por qué? Porque deberá de ser tarea de cada uno de los que lo siguen descubrir que él es el Mesías. Por otra parte, les anuncia a sus apóstoles algo que los desconcierta que el Mesías tendrá que morir. Les dice Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado, que sea entregado a la muerte. Jesús deja en claro que su mesianismo pasa necesariamente por el dolor y por la cruz de la entrega amorosa. O dicho de otra manera, que el amor verdadero exige muchas veces la prueba del sufrimiento y del dolor. Con esto, nos queda claro que el verdadero amor no incluye solo momentos de alegría, de confort, de prosperidad, porque una verdadera entrega al otro incluye también momentos difíciles. Como lo dicen los esposos el día de su matrimonio, te acepto en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Y de hecho, a todos nos queda muy claro que quien nos ama de verdad y quien no. Por el contrario, quien es solo pareja, amigo o compañero de ocasión. Nos queda claro quién nos ama y quién solamente está presente cuando las cosas están bien. Quienes nos aman de verdad han estado con nosotros en todos los momentos, incluyendo los momentos difíciles, soportando y teniendo paciencia a nuestros malos momentos, a nuestros cambios de carácter, a nuestras limitaciones. Qué fácil es amar, entre comillas, y convivir con alguien cuando todo va bien, cuando piensa igual que nosotros, cuando los problemas económicos o de salud están resueltos. Pero qué difícil es amar de verdad y convivir con los demás cuando se presenta la adversidad, cuando hay pensamientos distintos, cuando zozobra la economía o la salud. Quizás por eso muchos prefieren abandonar a la pareja, a los hijos, a los amigos e incluso a los padres o a la familia. Cuando Cristo les dice a sus apóstoles que el Mesías mostrará su amor hasta el extremo de morir por la humanidad, incluyendo a los pecadores, les está, nos está enseñando lo que es el verdadero amor. Y con ello, reconoce y felicita a todos los que aman entregando su vida. Empezando por los padres de familia que soportan tanto de sus hijos y aún en medio de sus rebeldías, rechazos, ofensas, los siguen amando. Continuando con las parejas o amigos que, gracias a esta actitud de amor, han logrado compartir la vida durante mucho tiempo hasta que la muerte los separa. Cristo nos enseña que la vida vale, se encuentra sólo cuando se entrega por los demás. Y también nos enseñaría que, lamentablemente, hay muchos falsos Mesías que buscan sólo su bien personal, dictadores que a toda costa quieren cumplir sus caprichos, gobernantes que se quieren valer de los demás para obtener sus logros, pero no son capaces de renunciar ni siquiera un poco a sus privilegios por el bien de los demás. Cristo nos invita a admitir que somos los discípulos de un Mesías doliente. Nos invita a tomar nuestra cruz de cada día y seguir detrás de él. Todos sabemos que Cristo entregó su vida por nosotros hasta el extremo, que su costado, como lo vemos en las imágenes de Cristo, fue traspasado y que de su costado salió como una fuente sangre y agua. El profeta Zacarías anuncia en la primera lectura que escuchamos hoy, derramaré sobre ustedes un espíritu de piedad y de compasión y volverán sus ojos hacia mí, a quien traspasaron con la lanza. Poner la mirada en la herida de Cristo ayuda a valorar el amor que nos tiene, pero también tenemos que poner nuestra mirada en quienes, como él, han quedado marcados por las huellas del sufrimiento y del amor. Por ejemplo, la huella en esos médicos y enfermeras que durante la pandemia de COVID por amor pasaban horas y horas atendiendo a los enfermos y terminaban el día con marcas del cubrebocas y el equipo en su rostro, a veces sangrante. O los donadores de sangre que, aunque su herida en el brazo es pequeña, muestra su gran amor por el necesitado. O en personajes que, como San Luis Gonzaga, se contagió y murió de peste por cargar a un enfermo. O el padre Damián que, por cuidar a los leprosos en Molocay, se contagió y murió con ellos. O simplemente pongan la atención en sus padres, en sus canas, en las arrugas de sus manos, en el cansancio al final del día cuando llegan de trabajar o cuando la mamá termina las acciones del día. O en su ancianidad después de haber entregado lo mejor de ellos. Esas son huellas de amor, huellas del traspasado. Mirar al traspasado es no dejar de valorar el sacrificio de los demás por nuestro bien. Y si nos hacemos sensibles a esto, podemos ver muchos más testimonios de amor de los que nos imaginamos. Viene a mi mente la historia de una persona que en el terremoto del 85 vio como un ser querido quedaba sepultado frente a él por los escombros y empezó a escarbar con sus manos con tanta fuerza, con tanta fuerza para ayudarle que cuando se dio cuenta se había deshecho los dedos. Ya no tenía los dedos, pero logró salvar a su ser querido. Que Dios nos ayude a no dejar de mirar nunca y no dejar de agradecer nunca a los demás por su servicio y amor. Finalmente, hoy podríamos preguntarnos ¿Quién es Jesús para mí y qué espera de mí? ¿Quién soy yo y cuál es mi misión en la tierra? ¿Hasta dónde he sido capaz de entregarme por amor? ¿He sido fiel en lo próspero y en lo adverso a mi pareja, a mi familia, a mis amigos, en mi trabajo? ¿O he huido cobardemente de mis compromisos? ¿Tengo huellas de amor y de servicio? ¿O huellas de dictador, de egoísta, de alguien que solo piensa en mis triunfos olvidándome de los demás? Solo en Jesús podemos descubrir lo que somos. Si llegamos a conocer quién es Él, podremos tomarlo como referencia y modelo para nuestra vida para ser auténticos cristianos. Que Él mismo con su gracia nos ayude a lograr lo que espera de nosotros. Y en este tiempo en que hay algunos repuntes de COVID, sigamos teniendo cuidado para no hacer que quienes se preocupan por nuestra salud tengan también más huellas de las necesarias.